Buenas noches a nuestra querida audiencia y gracias por acompañarnos en otra transmisión en vivo en el canal de YouTube de Profesional Virtual. Mi nombre es Desiree Izaguirre y soy la CEO fundadora de Profesional Virtual, Academia de Capacitación Online para el Teletrabajo y Asistentes Virtuales. Esta noche me acompaña una invitada desde España y le agradezco muchísimo que esté conectada a esta hora con nosotros. Es de madrugada en España y sin embargo ella ha tenido la gentileza de acompañarnos en este live. Se trata de María Beatriz Rodríguez. Ella es licenciada en educación y psicopedagoga con más de 30 años de experiencia en orientación a grupos familiares. Así que pienso que es la persona indicada para conversar de este importante tema con nosotros. ¿Cómo teletrabajar con niños en casa? Bienvenida María Beatriz. Hola, Desiree. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar sobre un tema que es bastante actual. Un tema en el que muchos grupos familiares han tenido que adaptarse a una nueva realidad. Porque combinar el teletrabajo con el cuidado a la misma vez de los hijos no es tarea fácil, ¿sabes? Y también va a depender mucho de la edad del niño. Si son niños pequeños es un trato diferente a si es un niño más grande que te pueda entender. Aunque ahorita los niños actualmente ya muy pequeñitos entienden, no es como antes, que los niños de hoy en día son niños que a los dos años todo lo que tú le puedas explicar lo entienden perfectamente. Entonces, bueno, vamos a dar algunos tips, algunas herramientas por allí de cómo hacer teletrabajo en casa. Porque, claro, si es una persona que ya antes de esta situación que nos ha, mundial, que nos está cambiando nuestra forma, nuestra dinámica familiar, que nos ha hecho quedarnos en casa tanto los niños que están teleestudiando. Y ahora hay muchos que no teletrabajamos y ahora sí teletrabajamos. Nuestras casas no están preparadas para eso. No están preparadas para que todo el grupo familiar esté todo el día dentro de la casa. Sí, justamente de eso hablábamos, ¿no? Tras de pantalla, al inicio, antes de empezar la transmisión, te comentaba que incluso en mi caso, que tengo años teletrabajando, realmente no estaba preparada para hacerlo con mi hija también en la casa, porque se suponía que ella estaba en el colegio. Eso era lo que ya era costumbre, ¿no? Y por otro lado están los cónyuges también, que puede haber una persona que tiene años ya teletrabajando antes de la pandemia, pero no necesariamente el cónyuge y ahora el cónyuge también. Entonces están los niños, está el cónyuge, está todo el grupo familiar. Entonces, ¿qué estrategia nos puedes dar? ¿Cuál es la primera de esas recomendaciones que tú tienes desde tu vasta experiencia que podamos implementar para mejorar un poquito y ponerle orden a ese caos? Bueno, mira, el hecho de que tú estés en casa, si no has teletrabajado nunca, que estás acostumbrada a que tus hijos salen al colegio, tú vas al trabajo, todo el mundo se prepara, cuando todo el mundo llega a casa, los hijos, los padres, es tiempo libre, es tiempo para hacer actividades extraescolares, extracurriculares, y hay niños que entienden que el hecho de que mamá y papá están en casa es tiempo libre. No importa si es de mañana, no importa si es de tarde, eso no importa. Entonces, ¿cuál es el primer tip? Ips, involucrar y haz partícipe de tu trabajo a todo el grupo familiar. Reúnelos, no importa que sea un niño de dos años, los niños de dos años entienden muy bien. Los reúnes a todos y hay que explicarles que la familia, que tú vas a estar todo el día en casa, pero eso no quiere decir que vas a estar a la disposición, ¿ok? Y que van a haber ciertos cambios en la casa. Entonces, la familia es como un rompecabezas, decir es. Si son cuatro personas, es un rompecabezas de cuatro piezas, en el cual cada una de las piezas tiene el mismo grado de importancia. Donde la opinión, aunque sea de los niños, es importante. Hay algo que se llama voz, voto y veto. Los niños, el veto lo tenemos nosotros los padres como adultos, pero a los niños le podemos otorgar tener la voz y el voto porque pueden tener sugerencias que son muy valiosas y pueden ayudar a hacer los cambios que haya que hacer. Y eso hace que incluso el niño se sienta mejor porque, oye, yo estoy ayudando mamá, estoy ayudando a mi papá, soy partícipe, soy importante. Y eso le eleva al niño la autoestima, su independencia, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Como segundo tip, establece canales de comunicación adecuados. Donde todos, todo el canal tiene que ser plano, decir, no es que yo estoy más arriba y mi hijo más abajo. Pero depende de la edad, ¿ok? Si es un bebé, pues no. Ya es otro caso. Es teletrabajar con un bebé no es lo mismo que teletrabajar con un niño de dos años en adelante que ya entienden, ¿vale? Son dos cosas distintas. Ya tú te entendías si eres una mamá que amamanta, pues tú adaptarías el horario de tu teletrabajo al momento de amamantar a tu bebé. El no salir de tu casa te va a beneficiar muchísimo porque hay familias que lo ven como un problema. Y no, o sea, tratemos de verle lo positivo. Como seres humanos le damos mucho peso a lo malo y resulta que hay más cosas buenas que malas. ¿Sabes que eso es importantísimo lo que mencionaste? Porque sucede lo mismo con el tema de la soledad en el teletrabajo. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo afronto la soledad no tener compañeros de trabajo? Bueno, soledad lo llaman a no tener compañeros de trabajo. Puede ser que estás rodeada de tu familia, pero sientes la soledad de no tener un compañero de trabajo. Pero es que es cuestión de verle lo positivo al tema. Y lo positivo es que puedes dedicarte más tiempo a ti mismo, practicar mindfulness, en fin, un montón de cosas. Y disculpa que me desvíe, pero lo que quiero enfatizar es lo que acabas de decir, de verle el lado positivo a las cosas. Y lo mismo, creo que es importante con este tema de teletrabajar con niños en casa. Pero continúa. Claro, claro. Continuando un poquito con el tema tuyo. Mira, nos estamos ahorrando el estrés de desplazarnos. Nos estamos ahorrando el tiempo que invertimos en desplazarnos de nuestra casa a nuestro lugar de trabajo, que en muchas oportunidades sobrepasa las dos horas, tanto el trayecto de ida como el trayecto de venida, que son cuatro horas de tu vida que estás dejando detrás de un volante o sentada en un autobús, ¿ok? Para desplazarte. Entonces, esas son cuatro horas que tú las puedes aprovechar. Dentro de, en compartir, en muchísimas cosas. Bueno, otro tip muy, muy, muy importante es establecer reglas y normas. Pero dentro de estas reglas y normas, escribirlas, deciré. No hacerlas en la computadora. No, agarra un papel de rotafolio grande y marcadores y hazlo con el grupo familiar, como si fuese un juego con los niños. Vamos a poner, ahora mamá va a estar todo el día, mamá y papá van a estar todo el día en casa. O sea, ¿qué creen ustedes? Ahí vamos, volvemos a lo que dijimos antes, a que sean partícipes. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Entonces, de repente el niño dice, bueno, mamá, es importante, pon un papelito detrás de la computadora, que diga, mamá trabajando. Ese es excelente, porque yo puedo poner el papelito detrás de la computadora, que hice mamá trabajando, y el niño cuando lo ve, y si el niño no sabe leer, no importa, ponen una foto de mamá trabajando. No es necesario que el niño lo lea, la foto de mamá trabajando. Si mamá quita la foto, quiere decir que mamá está haciendo cualquier otra cosa en la computadora, y el niño se podría acercar, no va a interrumpir el trabajo, porque no está la foto de mamá trabajando. Entonces, todo eso se escribe, escrito a mano. Y si es con la letra del niño, no importa, eso como quede, y ponerlo en un lugar visible. Porque las normas tienen un proceso, ¿ok? Porque a raíz del establecimiento de las reglas y las normas, se va a establecer una rutina. Una rutina de levantarse, de acostarse, de comer, de descanso, porque al igual, cuando tú trabajas, que te trasladas, que no estás trabajando en tu casa, tú tienes un momento de descanso, ¿verdad? Para tu desayunar, para relajarte un poco, y después retomar el trabajo. En casa también lo vamos a hacer. Y cada grupo familiar va a establecer sus normas y sus reglas y sus rutinas de acuerdo a sus necesidades. Si tenemos un bebé y es papá y mamá el que está teletrabajando, el cuidado del bebé hay que turnárselo entre mamá y papá. Entonces, el horario y el respeto del horario es muy importante. Que yo diga, bueno, voy a trabajar de 8 a 10 y voy a descansar de 10 a 10 y media. Entonces, si yo descanso, mi esposo no. ¿Entiendes? No todas las personas que teletrabajan, que teletrabajen. A la misma vez que los momentos de descanso sean alternos para atender al niño. ¿Ok? Sabes que ahorita que estás conversando me acaba de venir algo a la mente y quiero consultarlo contigo aquí en vivo. Con relación al tema de los horarios y aprovechando, mezclándolo un poquito con esto de las personas que extrañan a los compañeros de trabajo. Bueno, en un horario corporativo, tú normalmente te tomas descanso para ir a tomar agua. De pronto conversas en el cafetín, si la empresa tiene cafetín o lo que sea, con unos compañeros de trabajo, te relajas, te tomas unos 5 minutos, 10 y luego vuelves a tus labores. ¿Se podría aplicar lo mismo con los niños? Es decir, que tú hagas ese break e involucres a los niños en el break. ¿Es recomendable o no? Sí. Porque ahorita más adelante vamos a hablar, porque si el ir al colegio para los niños es su trabajo. Y si ellos están teleestudiando, entonces van a tener su horario para, mientras tú estás teletrabajando, tu hijo va a estar teleestudiando. ¿Me explico? Esa es como que la idea. Hay que hacer un engranaje de los horarios. Y sí, es como el recreo en el colegio. Salen todos y se pueden tener todos un recreo. Si no tienes bebés y son los niños más grandes, puedes hacerlo. O sea, lo que dije anterior es porque, uy, en el caso de que haya un bebecito, pero si es un niño que ya está en primero, segundo, tercer grado o en bachillerato, pues tengan su recreo juntos. Eso es importantísimo, el compartir los momentos. Además, llamarlo recreo suena muy divertido, incluso para los adultos. Sí, 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 sí. Incluso puedes hacer tu cartelito para poner detrás de la computadora que diga recreo. Esto es de recreo. Sí, sí, sí. Es que hay que buscarle lo que dijimos antes, lo positivo. Otra cosa, otro tip es arréglate, maquillate, ponte hasta los tacones. No es que te vas a arreglar de la cintura para arriba porque es lo que se ve cuando teletrabajas. Sí. Y hay muchos problemas que eso ha causado cuando las personas se paran inadvertidamente. Pero no nada más, no nada más por eso deciré, sino es la visión que tú le vas a dar a tu hijo. Incluso que tu hijo se ponga su uniforme porque le va a dar identidad a lo que va a hacer. Porque la ropa que tú usas normalmente en casa es otra, diferente a la que tú usas normalmente para trabajar. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Y los niños también. Entonces, que los niños se pongan su uniforme es importante. Sí, son colegios que no tienen, como aquí en España, que los colegios no tienen uniforme, pero vístete como te vistes normalmente para ir a la escuela. Vístete tú como normalmente vas al trabajo, con tus tacones, igualito, igualito. Te va a servir a ti y te va a servir a la imagen que le vas a dar a tu hijo. Ya nada más con verte vestida vas a ver, ya mamá va a trabajar. Fíjate qué importante eso de la vestimenta, que lo venimos repitiendo las personas que estamos dentro del teletrabajo desde hace años, pero enfocado hacia el adulto, vístete para ti, vístete porque te ayudo psicológicamente, vístete para sintonizarte con el hecho que estás trabajando, pero fíjate que también influye en tus hijos. Y de verdad que me has hecho verlo desde otra perspectiva, la importancia de eso, de vestirnos, no solamente para nosotros, sino porque le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos. Exacto, exacto, parece una tontería decir, pero no lo es, no lo es. ¿Ok? Otro tip, mientras tú trabajas, tus hijos también. Ok. ¿Ok? Si tú estás, acuérdate lo que dije antes, para ir al colegio, para ellos es su trabajo. ¿Sí? Es el trabajo de nuestros hijos, si están siendo escolarizados. Entonces, el horario, cuando se establecen aquellas normas que hablamos hace un rato y las reglas y todo eso, tiene que especificar que si yo estoy trabajando, pues yo también estoy teleestudiando. Y si ese día el niño no tiene clase, si ocurre, se fue la luz, no hay internet, no tengo tantas computadoras como necesitara. Hay muchas cosas, ahí tenemos que abrir nuestra mente y ser creativos. Puedes poner a tu hijo a, mire, incentivarle muchas cosas a la lectura de libros físicos, no nada más, eso es importantísimo. La gente no tiene idea de la diferencia que es leer con un libro en físico a leer en el ordenador, en la computadora. No es lo mismo, confundes y mezclas las palabras españolas con las venezolanas. No es lo mismo. Entonces, enséñale ese amor a tu hijo por la lectura de un libro físico, por pintar. Establece, cuando establezca las normas, pon actividades alternativas. ¿Qué actividades alternativas puedo hacer yo si no tengo en ese momento la computadora a mi disposición para yo teleestudiar? Tengo esta alternativa, esta, esta, esta y esta. Entonces, ¿cuál es esta? Y eso lo pueden acordar en el momento del desayuno, porque van a desayunar todos juntos. Acuérdate que ya no estás invirtiendo tiempo en desplazarte para ir al colegio y en desplazarte para ir al trabajo. Entonces, ese tiempo, porque te vas a levantar a la misma hora, eso es importante, levantarte a la misma hora de siempre, como si fueses a salir de tu casa. En ese momento, mamá, yo hoy no tengo clases. Bueno, entonces, vamos a buscar de la lista de las alternativas, de las actividades alternativas, ¿cuál vas a hacer tú? Entonces, siempre, todos están ocupados, todos están descansando. ¿Vale? Eso me parece que también es otro tip que podemos tomar mucho en cuenta. Eso va con lo de integrar los horarios, ¿no? Me gustó ese término, integrar los horarios. Sí, 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 sí. Si tú estás descansando, eso es el caso que tenemos un bebé, integrarnos. Tú, mientras yo descanso, pues, de teletrabajar, tú atiendes al bebé, mientras tú teletrabajas, la otra persona atiende al bebé. Tenemos algunas veces la oportunidad que tenemos a los abuelos conviviendo en el grupo familiar, y dicen, wow, algunas son la salvación, pero tampoco debemos hacer que sea su responsabilidad, la responsabilidad de los niños es nuestra, no de nuestros padres. Sobrecargarlos. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es, nuestra casa no está preparada para teletrabajar todo el mundo. Entonces, prepara un espacio físico para hacer tu trabajo. No estés brincando, un día trabajas en la cocina, otro día en la sala, así sea chiquitito, así sea que lo tengas que montar y desmontar todos los días. No importa, pero que siempre sea el mismo lugar. Cuando tu hijo te vea sentada ahí, vas a ver que estás trabajando. Pero si tú tienes la computadora en la cocina, y estás cocinando, y a la misma vez estás teletrabajando, ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo? Sí, confuso. Hay dos mensajes, estoy cocinando y estoy trabajando. Entonces, él va a decir, bueno, no, 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 tú tienes tu horario, o sea, estás en tu casa. Los niños piensan que estás en la casa y todo el tiempo es libre, porque te ven ahí en la casa. No, por eso, si estás vestida para ir a trabajar, bueno, el niño se preguntará, ¿qué hace mamá en la cocina? Pero si es el momento del descanso, ¿qué hacemos todos en la cocina? Compartir. Compartir lo que hemos hecho, esa mitad de mañana. Ah, mamá, yo vi matemáticas hoy, mira, tuve este problema, a ver en qué te puedo ayudar, antes de que yo vuelva a retomar el trabajo, mira, oye, tuve este problema en el trabajo, no pude resolver esto, lo que sea, compartirlo. Y que esos pequeños momentos de cierre sean descalidad. La calidad es más importante que la cantidad. Tú puedes pasar todo un día con tu hijo, todo un día con tu hijo y a la misma vez no estar con él. Sí, sí, eso pasa, eso pasa, porque estás distraído, estás pensando en mil cosas y pasa mucho. Mira, no, ahorita no me digas nada, estoy pensando en otra cosa, estoy hablando con fulano y nunca hay tiempo para el niño, así estés físicamente y es muy triste y de verdad que hay que mejorar en eso. Sí, mira, cuando estamos trabajando sin teletrabajar, se presentan eventualidades. Te llamaron del colegio de tu hijo porque tuvo un accidente. ¿Qué haces tú? Dejas de trabajar y sales al auxilio. Sales corriendo. En casa es lo mismo. En casa es lo mismo. Y una de las normas que podemos poner es, si es muy importante, vamos a hacer una señal. Una señal puede ser la mano así. Ok. Si tú ves que tu hijo se te pone detrás de la computadora y pone la mano así, en silencio, para no interrumpir si estás haciendo una videoconferencia, por ejemplo, hace así, ya tú sabes que es importante. Pero tienes que explicarle muy bien... Que es importante. Que es importante. Que es la definición de importante. Exacto, porque ahí hay algo muy álgido, deciré, porque hay veces que para el niño es importante, pero tú no le ves la importancia que le vea el niño. O sea, para el niño realmente... ¿Cómo se maneja eso? Sí, y eso es un error que nosotros como padres cometemos mucho, como lo vemos como una tontería, no le prestamos atención, pero resulta ser, y ahí vienen muchos después problemas conductuales, eso es otro tema. Pero si para el niño es importante, dale la importancia que tu hijo le está dando. Y de repente con dos palabras, con un gesto, ya se soluciona. Con un... De repente tiene alguna tarea que necesita que tú le veas, qué sé yo, cualquier cosita. Y tú puedes tener otra señal que puede, por ejemplo, cinco minutos, y le haces así, cinco minutos, o cuatro minutos. O sea, tanto las señales que te puede dar, y se lo puedes hacer fuera de la computadora, no te tiene que estar viendo la persona con la que estás conversando en ese momento, o si estás leyendo un mail, no importa, pero le dices cuatro minutos, cinco minutos, y trata de que de verdad sean cuatro o cinco minutos, que el niño no se quede... Bueno, mi mamá me dijo cuatro minutos, pero ella pasó media hora y nada. Sí, sí, cuatro minutos de llanero, como decimos en Venezuela. Y el niño contando y contando, y si está aprendiendo a contar, pues peor, te va a tener ahí, pero bueno, y los cuatro minutos. Ahora, otra cosa, fíjate, el horario de nuestros niños es de cinco horas en la escuela. Sí. Pero el de muchos de nosotros es de ocho horas en el trabajo. Correcto. Más el tiempo del desplazamiento, que eso ya, gracias a Dios, nosotros no los comimos, pero ¿qué pasa cuando tú almuerzas y después tienes que seguir teletrabajando y continúas con los niños en casa y están acostumbrados a que es un poquito el cambio de la realidad? ¿Qué hago? Actividades alternativas. Ahí sí trataría yo, si estoy con mi pareja, tengo mi esposo, entonces trato de que los horarios sean partidos en función del trabajo de cada uno. Porque hay veces que tú misma te puedes hacer tu propio horario, pero hay veces que no. Hay veces que tienes que estar de siete a doce o de ocho a doce y después de tres a cuatro. Entonces, ese momento del almuerzo es lo mismo que el del recreo, que le podemos poner la palabra recreo en la mañana para familiarizar más al niño en lo que es el ambiente escolar. Esa parte del almuerzo también. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Planificar. Planifiquemos qué vamos a hacer. Ah, mamá, tengo tarea. Muy bien, ¿qué tarea vas a hacer? Más o menos uno sabe cuánto tiempo les va a tomar hacer la tarea. Y le pones sus actividades alternativas. Cada quien conoce a sus hijos y sabe qué actividades alternativas le puedes poner. Ya aquí en España están abriendo un poquito más las cosas. En Venezuela todavía estamos como más encerrados. Pero es que podemos incluso hacer ejercicio. Hay muchas cosas que podemos hacer. Mira, en YouTube hay una cantidad de videos de cosas inimaginables que yo me las pongo a ver y digo, wow, la gente es más creativa. Ponen tabla, pelota, juegan, hacen cosas que tú dices, wow, eso se puede hacer dentro de una casa. Y sí, sí se puede hacer. La creatividad es amplia, amplia. Entonces, eso. Toma en cuenta cada detalle que tu hijo te dice. Todo lo que tu niño venga a decirte es importante. Tómalo en cuenta porque a lo mejor las actividades que tú planteaste no son las ideales. No son las que a ellos les va a gustar. No. Entonces, cuando escribamos las normas, ese tip es muy importante. Hay que poner que ellos digan qué les gustaría hacer en su tiempo libre, estando en casa. Yo quiero, mamá, estar brincando media hora. Muy bien. Eso es una actividad. A mí me parecería algo como mamá me diré, oye, eso me parece yo que como que no. Pero si al niño le encanta brincar durante media hora, déjalo que brinque durante media hora. Está liberando energía. Eso le gusta a él. Lo que sí tenemos, no deshacernos de los niños. Y lo hacemos normalmente sin teletrabajar. Decir, ah, si están jugando PlayStation en su cuarto, ay, qué libio. Está así metido y se le hace la madrugada. O viendo televisión. O viendo televisión, exacto. Entonces, para eso están los horarios. Sí les puede dejar un tiempo porque todos necesitamos nuestro tiempo de ocio, de no hacer nada durante el día, de no tener que pensar en nada. Y ellos también. Entonces, déjale su rato de ocio. Y le pueden poner un nombre. Mira, ponerle el nombre a las cosas y poner cartelitos por la casa es fabuloso. Es fabuloso porque si tú pones mamá trabajando, tu hijo también te puede poner en su computadora, hijo estudiando. Entonces, ya tú sabes. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Ya tú sabes que si tu hijo está estudiando, igualito que él no te puede interrumpir a ti, tú tampoco lo puedes interrumpir a él. Claro. Porque a veces establecemos las normas y pensamos que las normas son todas para ellos. No, 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 no. Las normas es para todos. Todos tenemos que cumplirlas. Otro tip es dar un margen de flexibilidad. Sé flexible. O sea, sí, hay un horario, sí. Pero, guau, no todo tiene que ser cuadrado. No, no, no. Las cosas pueden ser, tener forma. Y planteate objetivos reales. A veces somos muy ambiciosos. Ah, como ahora no tengo que emplear dos horas para ir al trabajo y dos horas para regresar, entonces yo creo que ahora puedo hacer esto más. No, haz lo que normalmente haces en tu trabajo. Esas dos horas, o esas cuatro horas, o ese tiempo que invertías antes en trasladarte, inviértelo en tu familia. La atención a la familia se ha desvirtuado tanto, deciré. Sí, es como que es lo menos importante. Y en realidad, esta pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado es que es todo lo contrario. Es lo más importante. Es lo más importante. Bueno, la salud también y la familia. Y la familia. Sí, sí, sí. Mira, yo conozco a familias que antes no hacían juegos de mesa, sino todo era un estrés. Y entran y salen, ahora juegan, ahora hablan más. ¿Ves? Hay cosas positivas. Ahora conoces más a tus hijos y tus hijos te conocen más a ti. ¿Por qué? Porque hay más interacción. Claro, también hay choques y diferencias. Pero para eso, los canales de comunicación, que fue el segundo tips, tiene que salir a reducir, establecer buenos canales de comunicación. Y fíjate tú, que lo hablamos un poquito antes de comenzar la entrevista. O sea, lo importante para ti es importante para el niño. Da la importancia. Eso, ¿te acuerdas que lo hablamos un poquito antes y ya lo hablamos aquí en la entrevista? Bueno, creo que más o menos ya les di una cantidad de tips que pueden utilizar en la casa. O sea, traten de que todo sea divertido. A los niños les encantan las cosas divertidas. Que las cosas tengan color. Porque para aburrido está la computadora, tener que estar leyendo temas y objetivos, que no es lo mismo. Mira, hay niños que se han desmotivado muchísimo por recibir clases online. ¿Por qué con telestudiar? Porque no es lo mismo. No está la piel. No está la piel presente, que es un poquito también lo que hablábamos. Los colores, el ensuciarse, ese tipo de cosas que son parte del colegio, ¿no? Jugar. Exacto, exacto. Conviértete en un niño con tu hijo. Ese niño, juega con él en el recreo de la mañana. Juega con tu hijo. Bueno, creo que... Me encanta. Claro, esto es algo muy, muy extenso. Y estamos seguros que para la audiencia, bueno, los tips que has dado son buenísimos. De hecho, lo primero que voy a hacer a partir de mañana es tener esa reunión familiar para conversar sobre lo que va a ser nuestro nuevo horario. E incluir a mi hija en el tema, bueno, qué ideas tienes tú, cómo vamos a hacer, qué actividades alternativas te gustan, cómo quieres que te indique cuando mami esté ocupada para que tú sepas y no me interrumpas. Y, bueno, todas esas cosas, ya tengo toda una cantidad de cosas que de verdad las voy a empezar a poner en práctica y estoy segura de que nuestra audiencia también. Pero si quieren saber más acerca de todo esta vasta experiencia, este vasto conocimiento que María Beatriz tiene, ella tiene un sitio web que es conductafamiliar.com, ¿correcto? .com. Ajá. Sí, conducta... Conductafamiliar.com. Ajá. Conductafamiliar.com. Conductafamiliar.com. Ajá, háblanos un poquito de tu sitio, María Beatriz. Bueno, es un sitio de consultoría pedagógica netamente online, donde atendemos tanto a niños como al grupo familiar en problemas conductuales, en atención pedagógica. Nos dirigimos más a los padres que al niño, porque realmente quien va a trabajar en casa son los padres. El niño interviene, por supuesto. Damos el curso de preparación a la maternidad, estimulación temprana. Allí están los servicios del sitio web, están y se pueden comunicar también con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Instagram, próximamente nuestros videos en YouTube. Buenísimo. Sí, sí, sí. Tenemos unos paquetes de Patreon también. Creo que te mandé los links. Todos los links están disponibles en la descripción debajo de este video. Así que con un solo clic puedes ir directamente al sitio web de María Beatriz, así como a sus distintas redes sociales en la descripción debajo de este video. Vale. Y me faltó algo importantísimo, que es premiate y premialos. Porque es un reto lo que estamos haciendo y es muy estimulante tener un premio. Y el premio no tiene que ser necesariamente algo material, como estamos acostumbrados a que te compro algo. No, 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 no. El premio puede ser ver una película juntos, el premio puede ser compartir, hacer una comida, hacer la comida que más le gusta al niño, entre todo. Premiense. Enseñen a los niños incluso a que te premian a ti como padre. Y tú como padre premia a tu hijo por que salieron las cosas bien, porque sacaste buenas notas, porque tuve un logro laboral. Háganlo para que vean que es súper, súper, súper satisfactorio. Qué bonito, qué bonito. Bueno, me encanta concluir con esa recomendación. Así como me encantan todas las recomendaciones que nos has dado, muy útiles. Espero que a la audiencia le resulten útiles igualmente. Y cualquier pregunta que tengan para María Beatriz no la va a responder hoy porque ya se va a dormir, es muy tarde para ella. Pero déjenla en nuestro canal de YouTube o contáctenla directamente a sus redes sociales a través de los links que están en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Beatriz. Me encantó, de verdad. Muchísimas gracias, sobre todo por conectarte tan tarde para ti y por esta información tan valiosa. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Chao! 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 ¡Gracias!